Me imagino que una semana tranquila luego de este gran triunfo ante Talleres y sobre todo de lo que había pasado en Brasil, ¿no? porque no fue un buen partido el que jugaron por la Copa Sí, sí, obviamente que cuando se gana se trena diferente, los ánimos son otros lo necesitamos, necesitamos cambiar la imagen que dejamos en Brasil en un partido muy difícil, donde nos superaron ampliamente pero rescato lo del equipo lo que hizo el otro día fue muy importante revertir esa imagen una muestra de carácter, de personalidad a pesar de que jugaron muchos chicos la verdad que eso se valora mucho En lo individual jugaste uno de los mejores partidos con la camiseta de Neuss, gol de por medio que también hacía mucho que no marcabas y se te vio muy bien físicamente ¿por qué vino ese cambio tan notorio? ¿fue anímico, fue físico, el trabajo en la semana? Sí, obviamente uno siempre trabaja para estar bien estamos entrenando mucho, muy duro, son muy exigentes así que bueno, yo en lo personal me siento bien por ahí hoy me toca jugar seguido y eso te da ritmo de partido, te da confianza el entrenador me está bancando así que eso es importante para uno así que bueno, traté de hacerlo mejor el otro día gracias a Dios salió bien, pude marcar que hacía mucho que no lo hacía y bueno, estoy contento y bueno, ahora tenemos que seguir así Víctor, en lo colectivo ¿en qué cosas hicieron hincapié entre el partido del jueves en Curitiba al último con talleres, desde lo anímico más de lo futbolístico? Sí, por ahí en Curitiba no nos salió nada de lo que habíamos planeado el rival nos superó nos manejó muy bien la pelota trabajamos en presionarlo y nunca lo pudimos hacer ellos conocían muy bien la cancha donde jugaban no perdieron muchos partidos ahí fue difícil, nos superaron y hay que reconocerlo así que bueno, el otro día creo que fuimos inteligentes estuvimos bien parados contra un rival que maneja muy bien la pelota y sabíamos que podíamos tener espacios y los tuvimos y los aprovechamos por ahí no fuimos contundentes en el primer tiempo para poder definir el partido Víctor, pareciera que Leal no va a llegar contra Busca cómo se les juega en la bombonera, al primero y teniendo en cuenta las pocas variantes que hay en el frente de ataque Sí, por ahí somos un plantel corto bueno, se nos lesionó Luis la verdad que es una lástima porque lo venía haciendo muy bien pero bueno, acá hay muchos chicos que tienen ganas como dije antes, el otro día lo demostraron así que bueno tenemos que hacer lo mismo que hicimos el otro día el compromiso, el sacrificio a la hora de recuperar la pelota va a ser clave y la concentración sabemos que Boca tiene un plantel de mucha jerarquía y no te perdonan así que tenemos que tener la mayor concentración posible Víctor, estamos en vivo para Canal 5 a esta hora ¿qué Newells podríamos ver en la bombonera? porque es un enigma podemos ver el Newell de Brasil o el Newell que le ganó a Talleres que es uno de los animadores del torneo y qué análisis hacés también del momento de Boca contrastándolo con el de ustedes por ahí en el partido de Brasil lo sacamos aparte ya está, lo superaron como dije antes pero en el torneo veníamos haciendo las cosas bien desde que agarró Mar el equipo mejoró y bastante así que bueno tenemos la ilusión de hacer un buen partido obviamente que enfrentamos a un gran rival y es el puntero como dije antes tenemos que tener la mayor concentración posible y tratar de golpear en el momento justo porque sabemos que ellos en su cancha van a salir nos van a venir a buscar y van a dejar espacios así que bueno ojalá que los podamos aprovechar y bueno traernos un buen resultado de allá Víctor, bueno 3 de 3 o sea 9 puntos han sumado en el Coloso no han resignado unidades pero afuera una derrota y un empate con este entrenador creo que vamos a coincidir que el desafío pasa por ganar fuera del Coloso en algún momento seguro seguro es lo que más queremos es lo que deseamos por ahí el partido con Tucumán nos dormimos en una jugada donde el partido estaba parejo teníamos la ilusión y la esperanza de ganarlo no lo pudimos hacer pero creo que el equipo mostró carácter para ir a buscar el empate pero bueno es como decís vos todavía no no terminamos de de hacer las cosas bien de visitante así que bueno este es un lindo partido jugamos contra el primero es el partido que todos quieren jugar que todos quieren ganar así que bueno ojalá que lo podamos hacer y bueno y que el equipo agarre confianza de una vez por todas bueno fue designado Juan Pablo Pompei para este juego un árbitro que bueno al hincha de Newell's no le cae bien aquel episodio con el Tata seguramente que recordás donde estuvo una situación física casi de agresión ¿cómo cayó esa designación en ustedes? en un momento del Fuego Argentino se habla mucho de los arbitrajes y se definen muchas cosas en estos partidos si no por ahí lo que pasó ya está por ahí lo que comentaste con el Tata ese episodio ya quedó en el pasado así que bueno todo va a depender de lo que hagamos nosotros yo creo que si nosotros hacemos las cosas bien tenemos muchas posibilidades de ganar yo creo que influye al arbitraje así que bueno prefiero no hablar de eso y pensar más en lo que puede hacer el equipo bueno te llevo al pasado reciente la verdad que nos sorprendimos lo personal no había visto a un árbitro si apurando a futbolistas después de un gol o que se excedían en el festejo para reiniciar el juego pero bueno se pudieron ver imágenes que no son habituales de Luz Tó dándole una especie de patadas a algunos de ustedes festejando el gol lo agarró de la camiseta Sils lo tiró lo viste fue raro para ustedes que charlaron volvieron a hablar con Luz Tó después del juego la verdad que eso lo hace por la confianza que tiene con nosotros con Patricio nos llevamos muy bien hay muchos de los chicos que lo conocen de hace mucho tiempo a mi me dirigió mucho tiempo desde mi comienzo en Chacarita así que yo tengo una buena relación con él así que por eso lo hizo no fue por nada nada raro sino un tema de confianza por ahí el que no el que no sabe eso lo interpreta mal así que pero no quedó todo ahí tenemos muy buena relación con él y eso es bueno es uno de los pocos árbitros que se puede hablar así que así que bueno quedó ahí tenemos buena relación Víctor estuvieron practicando definición hoy fue uno de los temas que le preocupa a Dival Margen que fue el mejor partido de Ñuls con De Felipe ¿les preocupó eso que hayan errado tantos goles? y obviamente lo más difícil es crear situaciones de gol y nosotros el otro día lo hicimos pero no pudimos convertir Omar es un es un entrenador que trabaja mucho en ese tema lo viene haciendo desde que desde que agarró así que así que bueno hay que ajustar algunas cosas y bueno ojalá que que podamos mejorar la eficacia Víctor bueno estamos teniendo el torneo ya ¿qué pensás de tu futuro teniendo en cuenta teniendo en cuenta que ya termina justamente y ¿cómo está la situación económica en cuanto al club? ¿cómo lo vinculaste? ¿te están pagando? ¿te están pagando de tiempo y forma? No por ahí sabemos que me falta me falta poco para terminar el contrato gracias a Dios me toca jugar para lo último trato de disfrutar todo esto después con el otro tema por ahí de a poquito se van solucionando las cosas la intención de ellos está en solucionar el problema de la deuda que tienen conmigo pero bueno estoy tranquilo como siempre trato de pensar más en jugar que por ahí no lo venía haciendo mucho así que bueno me gustaría terminar mi contrato dejando una buena imagen y yo creo que los problemas económicos después se solucionarán así que estoy tranquilo en ese tema Víctor fuiste parte de uno de los mejores momentos de la historia del club con el Tata Martín el campeonato un buen momento también institucional ¿te sorprende que se haya llegado a esta situación también desde lo económico desde lo deportivo? por ahí uno uno siempre quiere que la cosa esté bien pero bueno son momentos a muchos clubes le pasa pero bueno uno siempre tiene que poner la mayor predisposición para afrontar todos los problemas nosotros tratar de hacer lo nuestro dentro de la cancha y bueno la dirigencia se ocupe de los problemas que hay en el club así que trato de no meterme en ese tema tengo la confianza negro profundizando en la pregunta del colega si pudieras seguir ¿te quedarías o crees que bueno ya casi 6 años llegaste en el 2012 en el 2011 ya es un tiempo que en el fútbol argentino te quema la cabeza como decimos por el desgaste que genera no la presión de primera división no por ahí 6 años y medio me fui a Colón un tiempo pero bueno he pasado momentos muy lindos momentos malos yo lo disfruté y lo sigo disfrutando como dije antes quiero disfrutar mis últimos partidos acá después se verá por ahí no se habló nada de ese tema a mi nadie me dijo nada si quería seguir o no así que como dije antes estoy tranquilo quería terminar jugando terminar haciéndolo bien y bueno dejar una buena imagen en un club que a mi me dio todo de Boca preguntarte que le cambia defensivamente a Boca que no juegue Barrios que es el equilibrio del equipo y que puede cambiar ofensivamente para Boca si juega a Tevez como dicen que podría volver no obviamente que Barrios para el medio campo Boca es muy importante que he demostrado en muchos partidos pero Boca tiene un plantel muy amplio tiene muchos jugadores de jerarquía yo creo que el que lo reemplace está al nivel así que bueno nosotros como dije antes tenemos que preocuparnos por lo que hacemos nosotros después obviamente que Tevez tiene una jerarquía enorme es un jugador donde no lo podés descuidar la que le queda es gol así que así que bueno pero bueno nosotros tenemos la esperanza y la confianza de que podemos hacer un gran partido y bueno traernos un buen resultado que es lo que más queremos ¡Gracias! ¡Gracias!